Buenas tardes, estamos con Marvin y con Jovan para que nos contéis un poco de qué se trata la academia, entonces por favor, si podéis presentarla. Sí, claro, muy buenas tardes a cada uno de ustedes, en primer lugar pues estamos muy contentos porque estamos viendo nuestro sueño hecho realidad de colaborar con la sociedad patsunera, en este caso estamos dos semanas ya con el trabajo de la academia de baloncesto Amistad que está dirigida por la asociación Amistad juntamente con la asociación cristiana de baloncesto ASOCRIP que pues el presidente es el compañero Giovanni Canu, quienes pues tenemos la misma visión de poder trabajar con la niña patsunera. Uno de los objetivos principales que tenemos con los niños es a través de un balón, a través del deporte pues poder llegarles a ellos y poder inculcarles todo lo que son los valores espirituales y morales que hacen de que podamos tener una sociedad donde todos podamos ayudarnos mutuamente y poder realizar un mejor trabajo para beneficio siempre de nuestra sociedad. Y es así como nace este sueño de poder darles la oportunidad a los niños para que tengan las puertas abiertas más adelante, capacitarlos para que en los campeonatos que nuestra sociedad patsunera, ellos puedan desenvolverse con todas las herramientas que tiene que tener un jugador profesional. Esa está la razón por la cual se hace la academia de baloncesto Amistad, como también está el otro proyecto hermano que es la academia de fútbol Amistad, donde también se trabaja con los niños, siempre con los mismos objetivos y con la misma visión de servirles a ellos, de poder trabajar con ellos que son el presente de la sociedad y no el futuro como muchos pensamos. Realmente ellos son el presente, es hoy cuando debemos de llegarles, es hoy cuando debemos de platicarles y decirles de cómo uno puede vivir o de cómo ellos pueden encarar la vida de una manera mejor como lo es el deporte. Así es como nos hemos unido juntamente con Giovanni, en este caso a Socrib y como también el profesor licenciado Bayron, que también tiene mucho que ver con este proyecto y pues ese es el objetivo principal de lo que es la academia de baloncesto Amistad. Gracias Giovanni, ¿desde cuándo surge esta iniciativa? Si nos puedes contar también el papel que juega Socrib en ella. Gracias por la entrevista, la verdad lo veníamos planificando hace tres meses, nos ha costado, nos costó y nos está costando mucho por la situación económica, para mantener una academia sinceramente es muy difícil porque hay que buscar balones y todo. Prácticamente esta semana estamos cumpliendo tres semanas de haberse iniciado y para nosotros este es más que un sueño, ya es una realidad el tener ya y poder hacer algo por nuestro pueblo Patsún. Muchas gracias Giovanni. ¿Cuál es la respuesta que ves en los niños? ¿Realmente están interesados, proactivos, hay más gente interesada? ¿Cómo los ves a ellos, a los niños de Patsún? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En mi punto de vista con los niños hay un gran interés en cuanto a la práctica deportiva. En este caso en el baloncesto yo me doy cuenta en estas semanas que hay un gran interés por parte de ellas y por parte también de los padres de familia que nos han apoyado grandemente, nos han dado la confianza para poder desarrollarnos en el ámbito deportivo y en este caso en el baloncesto. Yo creo que es un orgullo para la Academia de Baloncesto Amistad el estar aportando nuestro granito de arena para el desarrollo deportivo de nuestro pueblo. Muchas gracias. Y para finalizar, ¿cuál creéis un poco que es el futuro del deporte en Patsún con este tipo de actividades? Pues la verdad, ahorita nos alegramos porque una de las características ya del municipio patsunero es de que es un pueblo que le encanta el deporte, que es fanático del deporte, pero para eso entonces tenemos que preparar a nuestros niños para poder responder a las expectativas a largo plazo, donde pretendemos nosotros que ellos tengan oportunidad de poder trascender a nivel nacional y por qué no internacional, darles esa opción, las herramientas para que ellos o ellas en este caso también puedan decir que sí tuvieron la oportunidad de niños de poder trabajar y por supuesto alimentar el sueño que todo niño tiene incluso nosotros como adultos tenemos también sueños y pues tal vez no lo pudimos cumplir cuando éramos de la edad de ellos ahorita pero lo estamos haciendo, dándoles la oportunidad a ellos y pues cuando nosotros los veamos, a ellos, veamos a un patsunero triunfar a nivel nacional, pues nosotros también estaremos realizándonos juntamente con ellos así es que agradezco mucho el trabajo del licenciado Bayron que nos acompaña acá pues es un ejemplo que podemos dar a toda la sociedad patsunera porque realmente somos personas que teníamos la misma visión nos buscamos, nos sentamos a platicar, llegamos a un consenso y pues todos colaborando no viendo el beneficio personal sino que realmente el beneficio comunitario y pues aquí vemos también como en una sociedad patsunera donde está muy arraigado lo que es tal vez las distintas razas o etnias que lo componen, estamos muy separados pero con esto nosotros estamos alcanzando algo donde pues aquí indígena y ladino pues están compartiendo una cancha están haciendo equipo y con esto pues más adelante ellos podrán compartir un escritorio, un salón donde sacar proyectos para el beneficio de la comunidad y ese es uno de los logros que hemos tenido juntamente con el profesor Bayron y los otros compañeros de Azucrim en el caso del profesor Gustavo Muchtay como también Benjamín Jocholá también que está colaborando sin tener un salario donde ellos puedan pues percibir algo y poder realizar el trabajo al contrario ellos están poniendo su granito de arena y sabemos que solo así podemos hacer que patsun salga adelante y pues que tengamos una sociedad mejor de la que nosotros encontramos esa es la razón por la cual la asociación Amistad de Azucrim está trabajando Muy bien Marvin, Giovanni muchas gracias, gracias por vuestro esfuerzo y éxitos en esta labor Muchísimas gracias a ustedes